...de Pedro Sánchez diciendo que iba a traer a Puigdemont a España para hacer juzgado. ¿Es verdad? Y este es el gobierno que se pone de perfil justo cuando tiene la oportunidad de ponerse firme para cumplir esa promesa electoral. Fíjate, Cristiano, cuando lo dijo, no podía hacerlo y ahora que puede hacerlo, dice que no puede hacerlo. Claro, o sea, y se nota mucho que se están poniendo de perfil. Lo que se nota es que no quiere. Exacto. La estrategia de Sánchez era muy clara, era decir, vamos a arreglar la economía a través del dinero que nos mete Europa y vamos a intentar contentar al separatismo y relajar las tensiones existentes. Era su estrategia para seguir en la Moncloa. ¿Qué está ocurriendo? Que la economía no está yendo bien ni siquiera con el dinero de Europa, como hemos hablado anteriormente de la corrección del PIB que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Y segundo, el separatismo puede romper la mesa del diálogo si Puigdemont realmente quisiera y fuera valiente y viniera a España a dar un golpe encima de esa mesa. Como no lo... Esa es la única trayectoria, la única estrategia que tiene Sánchez encima de la mesa, pues ahora mismo está muy preocupado. Está muy preocupado porque principalmente yo creo que la economía es lo que le va a echar de la Moncloa, el precio de la luz es lo que le va a echar de la Moncloa, porque el discurso al final separatista creo que a los españoles ya nos ha cansado tanto que al final no pasa factura en las urnas. Pasa un poco de factura pero no tanto como la economía. Y creo que este señor, todo su apuesta personal es en esa hoja de ruta que estaba mencionando anteriormente y no le está saliendo bien. Sánchez lleva unos meses desde que cambió el gobierno este verano, de esa crisis de gobierno. Lleva unos meses que no acierta. O sea, yo no sé si es porque Iván Redondo ha salido de su lado, no sé si es... Lleva unos siglos. Lleva unos siglos. Lleva unos siglos que el señor Casado se estará frotando las manos. Lleva unos siglos que no acierta. Porque el Partido Popular se ve reforzado encuesta tras encuesta y Pedro Sánchez ya no sabe qué hacer. Lo último que le faltaba a Sánchez es que apareciera este señor ahora mismo extraditado en España. Yo creo que está muy preocupado y tiene razón de estarlo y los españoles tenemos que estar preocupados porque tenemos un gobierno...